The Medium es el primer juego exclusivo en consolas de Microsoft que llega únicamente a nueva generación. El lanzamiento de una nueva gama de consolas generalmente conlleva un periodo de unos cuantos meses de títulos intergeneracionales y pequeñas optimizaciones para la consola superior. Pero las experiencias no distan mucho entre sí más allá de lo gráfico. Sin embargo, el nuevo juego de Blober Team autores de Layers of Fear 1 y 2 y Blair Witch se lanza directamente en Xbox Series XS y PC, engrosando el catálogo de Xbox Game Pass desde el día 1. El nuevo juego de terror del estudio polaco requiere de las consolas de nueva generación no porque vayan a dar un salto gráfico espectacular aunque se ve genial, sino por una característica directamente relacionada con la jugabilidad. Se desarrolla por momentos en el mundo real y el de los espíritus simultáneamente y necesita renderizar a la par estos mundos, estableciendo una pantalla dividida en la que las acciones en un escenario afectan al otro y viceversa, narrativamente. The Medium es un juego de terror psicológico en tercera persona en el que controlamos al personaje de Marianne. Una mujer con un pasado de lo más interesante que tiene poderes paranormales mediante los que puede comunicarse con los espíritus de los muertos. Siempre se ha dicho que los fantasmas son entes que tienen asuntos que resolver antes de partir al otro lado y en esa línea se mueve el juego, con Marianne actuando como enlace entre vivos y muertos, entre el mundo real y el espiritual. Actuando prácticamente como una detective paranormal, Marianne visitará los escenarios de un complejo turístico llamado Niwa en el que sucedió una tragedia de la que todavía falta mucho por esclarecer. La narrativa juega con el jugador y va dejando pistas de lo que allí sucedió, aunque desde varios prismas para no solamente aportar ambigüedad al asunto, sino que el ritmo vaya cogiendo esos altibajos necesarios para esta historia paranormal de unas 10-12 horas de duración. En el plano jugable, nos encontramos con un juego bastante guiado y lineal, por mucho que el diseño de niveles enrede lo suficiente para que te pierdas algún coleccionable por el camino. El tema de los dos mundos no es algo que esté activo en cualquier momento, sino que solamente hay ese desdoble en momentos puntuales, generalmente cuando alguno de los espíritus al otro lado quiere contactar de una forma más directa con Marianne. Una vez que esto sucede, ambas pantallas se muestran simultáneamente y tenemos botones diferenciados dependiendo del mundo con el que queramos interactuar, para añadir algo más de chicha. También Marianne puede tener una experiencia extracorpórea en la que su forma espectral vaga libremente dentro de un área concreto. Por norma general no tenemos mucho más que hacer que explorar el escenario en busca de los diferentes elementos con los que se puede interaccionar. Encontraremos una indicación visual que resalta estos elementos e incluso podemos activar una vista llamada percepción que resalta algunos de los objetos de interés para el jugador. Como decíamos anteriormente, es un juego bastante guiado y en esencia se trata de llegar a un punto muerto, encontrar el ítem con el que continuaría así sucesivamente. La gracia en este juego es que no siempre el pequeño puzzle para avanzar está en el mismo escenario, así que hay que realizar acciones en ambos planos para poder continuar. La mayor parte del juego es una experiencia minimalista en la que estamos a solas con Marianne revisando el escenario y los elementos interactivos para ver si nos dan pistas o trasfondo del misterio que estamos tratando de resolver. Es un título cargado de narrativa ambiental en el que se compensa el uso de cámaras fijas y un movimiento algo tosco de la protagonista, al estilo de los Resident Evil antiguos, con un foco en los puntos de interés que el estudio. Usando la analogía de los espíritus queriendo llamar la atención, nos quiere mostrar, por supuesto, cómo sucede en la mayoría de juegos de terror psicológico. Tanto la narrativa confusa y misteriosa como la atmósfera son una parte crucial. The Medium sabe jugar muy buen con estos elementos y engancha rápidamente a su historia, a querer saber más sobre lo que sucedió en el mundo real, por qué se ocultó. ¿Qué tienen que contar los espíritus que vagan en esa especie de limbo purgatorio y qué papel juega Marianne en todo esto más allá de ser una parte necesaria al vivir entre dos mundos, como es normal para un juego de terror? Cabe preguntarse si realmente da miedo. The Medium es un título bastante cometido a ese respecto, que basa sus momentos de terror principalmente en jumpescares y algunos cambios visuales repentinos. Dejando casi toda la responsabilidad del Fear Factor en esa atmósfera visual a la que nos referíamos. Así como a una banda sonora dual bastante malrollera que han compuesto a Arkadiusz Reykowski y Akira Yamaokashi. El compositor clásico de Silent Hill. Como algo más de Y o Y dan las fases de combate, reconvertidas en muchas ocasiones en secciones de supervivencia y huida. En el plano real todo suele ser calma, pero, sin entrar demasiado en detalle, que es la parte que nos ha resultado más interesante de la narrativa. Hay un ente llamado Fauces y saber cómo se formó y por qué es una amenaza es un aspecto realmente interesante. Marianne puede absorber energía espectral para desencadenar una serie de poderes como crear escudos de energía y lanza potentes ataques espirituales para sobrevivir a los peligros de ultratumba que acechan en el mundo espectral. En el plano artístico, es precisamente en esta cara espectral la más única y bastante bien trabajada. Desde el diseño de los espíritus que se comunican con Marianne, con unas enigmáticas máscaras blancas que ocultan su rostro, hasta los reflejos de algunas de las secuelas relacionadas con la forma en que murieron. Lo mismo sucede con los propios escenarios. Así como ese patrón de colores marrón-anaranjado. Incluso el equipo de desarrollo se ha tomado el interés en que algunos de los elementos compartidos cambien su apariencia, como el hecho de que la Marianne del mundo espiritual tenga el pelo blanco. Para decorar estos escenarios, los que más mal cuerpo ponen, el estudio se ha inspirado en las pinturas de Zdzisaw Beksiski, un pintor surrealista polaco al que, si no conocéis, echad un vistazo a su obra y haceos una idea del estilo. Como decíamos anteriormente, no estamos ante el juego que elevará el listón de lo que esperamos en potencia bruta para la nueva generación, a pesar de verse espectacular. Es un juego con un acabado dentro de la parte alta de lo que puede dar de sí el Unreal Engine 4 y sorprende por el diseño de sus escenarios y unos modelos y texturas de gran calidad. Pero todavía sigue adoleciendo de ciertos problemas de esta versión del motor gráfico de Epic Games que esperamos que el Unreal Engine 5 disipe, como el Popping de texturas cuando cambia a cámara detalle hemos jugado en Xbox Series X, al clicar en un elemento. En líneas generales, si no tuviera que renderizar dos mundos a la par, no sería un juego que no sintiéramos que no podría mover una Xbox One X, en un nivel de acabado equiparable al de control, por citar un ejemplo. Pros, el concepto de la realidad dual es realmente ingenioso. Ambientación y atmósfera sobresalientes, una banda sonora genial, que refleja las peculiaridades de ambos mundos, contras. El uso de cámaras fijas a veces parece un poco desfasado. Quizás se pasa de fácil por lineal. El veredicto, The Medium es sin duda uno de los primeros argumentos de peso para hacerte con una consola de nueva generación de Xbox. Es un título bastante ingenioso con la forma en la que une dos mundos interrelacionados y en la que las acciones de uno repercuten en el otro. Más allá de sus particularidades jugables, que a la larga se acaba convirtiendo en algo bastante simple guiado, a nosotros nos ha encandilado por su historia, diseño sombrío y la atmósfera general del complejo turístico Niwa. Un juego de terror psicológico tiene que ser capaz de despertar ese masoquismo de dejarnos queriendo más, aunque sea de una experiencia malrollera como pocas, no y bueno. The Medium no será el mejor juego de terror psicológico del mundo, pero engancha como pocos. Bloober Team vuelve a elevar un listón que bajó algo tras Blair Witchy nos presenta dos juegos en uno, con mecánicas bastante efectivas a pesar de su simpleza. Un genial regalo para los suscriptores de Xbox Game Pass, que lo disfrutarán desde el primer día.